Según el ambientalista Raomir Manzanares, Nicaragua es altamente vulnerable al cambio climático y que se tiene que tomar en cuenta que esto puede afectar el ciclo de cosecha, ya que es un país agrícola. El cambio climático obedece a diferentes... Uno es el aumento de la temperatura a nivel de las precipitaciones, las inundaciones. En Nicaragua, los efectos del cambio climático los estamos viviendo desde hace unos años. Nosotros acá en Nicaragua, lamentablemente, no estamos tomando medidas pertinentes, ni legislativamente, ni como política nacional. Y esto se debe a que no hay un diálogo entre la nación, con el Estado nicaragüense, para atender esta situación que estamos enfrentando sobre el climático. Como dije, en Nicaragua los efectos del cambio climático los estamos viviendo desde hace varios años atrás. La pérdida en las fuentes de agua, porque en algún momento no solamente están las inundaciones, también están las largas sequías, ¿verdad? Y en estos momentos, cuando se dan las largas sequías, hay pérdida de cosecha. No olvidemos, Nicaragua es un país agrícola. Manzanares refiere que el Estado debe invertir en planes de adaptación al cambio climático. Nicaragua es altamente vulnerable al cambio climático, debido a la situación geográfica que tenemos, ¿verdad? En el camino de huracanes, ¿verdad? Por nuestra ubicación geográfica, que viene desde el Atlántico, altos niveles de pobreza y sistema de producción justamente dependiente de los recursos naturales, ¿verdad? Y cuando estamos sufriendo algunos de los fenómenos de cambio climático, ¿verdad? Y afecta directamente nuestros recursos naturales, afecta también las exportaciones. Afecta las exportaciones. Aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto está estrechamente vinculado a la base de los recursos naturales. Para Noticias 12, Honduriña Ortiz.